Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más acerca de algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura que yo he estado anhelando bastante y que siempre he querido comprarlas desde que las vi por primera vez se trata de unas figuras del anime Pretty Soldier Sailor Moon y bueno de hecho esta es la primera que he comprado pero próximamente si veo las otras de la colección también las voy a comprar y bueno ahora en esta ocasión la que vamos a revisar será la figura de Sailor Mercury o en otras palabras Amy Mizuno de Sailor Moon Breaking Time Figure de la marca Cranky bueno vamos a hacer a un lado la caja, el empaque, luego lo vamos a revisar después de la figura pero primero vamos a concentrarnos en la misma bueno aquí podemos ver que esta muñeca es como yo ya le dije Sailor Mercury o en otras palabras Amy Mizuno y bueno como sabemos ella es la Sailor Scout Guerrera de Mercurio como todos sabemos su identidad normal es Amy Mizuno y bueno bueno acá pueden ver acá pueden ver esta figura como sabemos también es una de las protagonistas de la serie anime junto a Sailor Moon junto a Sailor Mars a Sailor Venus y Sailor Júpiter las cinco Sailor Scout principales y bueno bueno acá podemos verla podemos ver que es una figura es una muñeca bastante atractiva y sexy por si decirlo porque ella es una una sexy y atractiva guerrera Sailor Scout una atractiva y sexy guerrera mágica bueno bueno podemos ver bueno podemos ver que su pelo su cabello es corto y podemos ver que es azul verdoso bueno bueno podemos ver que tiene tiene sus ojos en color celeste bueno tiene grabada también tanto la boca como la nariz así como también las orejas y en ella tiene dos pequeños aros en color azul bueno bueno podemos ver que sus guantes son de color blanco como todas las Sailor Scout pero los guantes de esta guerrera mágica Sailor Scout son con borde azul azul oscuro bueno bueno podemos ver que su blusa marinera es bueno que es parte de su uniforme de Sailor Scout bueno podemos ver que su blusa marinera es de color blanco con esta parte con la parte de arriba en color azul con unas líneas en color blanco bueno podemos ver que su lazo es de color blanco bueno podemos ver que su lazo de atrás también es de color blanco pero un poco más intenso la parte central de su de su lazo bueno y podemos ver que bueno y su lazo de atrás también es de color blanco y podemos ver que bueno también podemos ver que sus botas son de color azul con su con la parte de con la con el borde de arriba en color blanco y bueno podemos ver que son botas con tacón como ustedes pueden apreciar con tacos lo que la hace verse obviamente más estilizada alta bonita y atractiva como todas las Sailor Scout porque como yo ya dije anteriormente son unas son unas guerreras mágicas unas super heroínas bastante sexys y elegantes bueno bueno y ahí podemos verla sentada dentro de su de su caja o sea podemos verla sentada dentro de su o sea perdón podemos verla sentada encima de su de su caja de su empaque como ustedes pueden apreciar y bueno bueno una figura bastante bella y sensual bueno ahora vamos a hacer a un lado la figura y bueno vamos y ahora sí nos vamos a concentrar un poco en el diseño de su de su de su caja de su empaque bueno podemos ver ahí bueno ahí podemos ver claramente el logotipo oficial de la serie de anime bueno podemos ver ahí que tiene ahí podemos ver el logotipo oficial del 25 aniversario de 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 esta de este emblemático anime creado por toy animation bueno más bien creado por el por una por una mujer manga 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 bueno no sé cómo se pronuncia bien pero así le di pero así se llama los creadores de mangas podemos ver que se llama naoko taeuchi bueno esa es la creadora de real de sailor moon bueno y podemos ver claramente que dice el nombre de la productora oficial del anime que estoy animation que es la misma que también produjo otros como sencilla y dragon ball bueno bueno acá podemos ver la la imagen de la de la figura y aquí podemos ver que dice el nombre de la el nombre de la colección bueno podemos ver ahí el logotipo de la compañía juguetera que es la encargada de 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 la fabricación de esta de las de las figuras bueno eso eh bueno esto se supone que era el el precio el valor me costó 24.990 eh bueno y también esta es la la productora en conjunto con la mencionada crane king que es van presto bueno y acá acá dice también pretty guardian sailor moon bueno también se le conoce con ese nombre el anime bueno ahí podemos ver por ejemplo la la cima de la torre de tokyo donde bueno como sabemos como es un anime se desarrolla obviamente en japón y muchas de las batallas de de la serie se producen en la torre de tokyo bueno bueno y aquí lo mismo bueno y acá podemos ver otra imagen de la figura bueno podemos ver ahí bueno 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 el resto no sé leerlo porque está en en chino ya que es un juguete de eh fabricado en china bueno y ahí podemos ver que ansaldo es la la distribuidora en la compañía que está bueno podemos ver que la la compañía chilena ansaldo es la encargada de la distribución de esta bueno de la importación y distribución de esta de esta de esta colección bueno y ahí bueno ahí están las advertencias que dicen que no no se recomienda para menores de tres años que siempre debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto eh bueno que tiene partes muy pequeñas y que el envoltorio nuevo no forma parte del juguete que representa un riesgo de asfixia bueno que lo tenga muy claro eh los los padres que compren eh eh estos estos juguetes a sus hijos pequeños porque eh deben tener más de tres años para que puedan eh poseerlos así que eh recuerden eso los mayores de edad que quisieran comprar figuras como esta a sus hijos bueno y ahora vamos a volver a sentar a sailor mercury dentro de o sea encima de su empaque y bueno bueno se lo recomendarla eh bueno se la recomiendo cien por ciento a todos los fanáticos como yo de sailor moon bueno también se lo recomiendo cien por ciento a todos los fanáticos de las majo show majo show como se le dice a las magical girls a a las chicas mágicas en 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 el anime y bueno eh bueno eh yo soy muy fanático de las magical girls eh sobre todo las majo show que bueno que bueno no sé cómo se pronuncia porque es bastante impronunciable el idioma japonés y bueno yo soy muy fanático de ese de ese género animado y bueno eh esta figura como yo ya les dije me costó nueve veinticuatro mil noventa en la juguetería santiago así que bueno eh y bueno si fue una figura bastante cara y y pero igual quise comprarla porque he estado anhelando anhelando comprar a a esta alguna figura de las eh sailor scout de sailor moon y bueno y ahora próximamente bueno si si vuelvo a ver eh otras figuras sentadas como esta de de las sailor scout de sailor moon bueno me encantaría eh eh tener a también a sailor mars a a sailor moon también a sailor júpiter y sailor venus algún día bueno y y espero que eh puedan llegar eh nuevamente a la juguetería santiago que es donde donde frecuentemente las compro y bueno y ahora con esto cierro este video review eh recuerden por favor comentar de dar me gusta suscribirse cuando estén viendo esto y con esto último eh activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de los video reviews creados por mí y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y bueno con esto me despido